¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y como estáis leyendo en el título vengo a traeros mi primer Get Ready With Me o Arréglate Conmigo, como vosotros queréis llamarle y es que bueno, he quedado ahora para cenar y bueno y tomar algo, ir de terracitas y esas cosas con unos amigos y ya que tenía un ratito libre que me iba a arreglar y esas cosas y tenía algo más de tiempo de lo habitual he decidido grabarlo el paso a paso para que veáis como me peino como me maquillo y también os enseño el outfit y esas cositas y bueno pues que espero que os guste es la primera vez que lo grabo así que no sé qué tal saldrá ya me contaréis, yo espero que bien y bueno, deciros que el look puede que alguno de vosotros os suene los ojos sobre todo porque bueno, es un look que me hice hace unas semanas subí una foto a redes sociales y os gustó muchísimo algunos de vosotros me pedisteis que lo grabara y bueno, he decidido que hoy era un buen momento para hacerlo porque además he visto que me iba muy bien con la ropa que tenía pensado ponerme y esas cosas y he dicho venga, pues lo grabo así que bueno chiquis, os dejo ya viendo todo el paso a paso completo espero que os guste y nada, al lío bueno pues aquí estoy recién salida de la ducha me he puesto una camiseta de ir por casa porque bueno, nunca o al menos casi nunca me maquillo con la ropa con la que voy a salir porque alguna vez me he manchado sin querer se me ha caído el labial líquido cualquier cosa así ya ha sido un poco desastre así que bueno, me suelo poner alguna pieza de ropa de andar por casa por si pasa algo que no haya ningún susto y bueno, como veis llevo el pelo mojado, me lo voy a secar pero primero me voy a poner un poquito de Zika Cream de L'Oreal que sí, es una muestra es que tengo un millón de muestras de cuando trabajaba en L'Oreal y además es que me gustó muchísimo este producto y me regalaron un montón de muestras para que las tuviera y bueno, en el sobre viene muchísima cantidad de producto así que simplemente voy a coger pues nada, un poquito, una cosa así ¿vale? uy, no sé si lo podéis ver, es que es muy líquido ahí lo tenéis y me lo voy a dar sobre todo de medios a puntas ¿vale? yo me lo voy subiendo un poquito pero sobre todo de medios a punta que es donde más bueno, pues más sequito, entre comillas, tengo el pelo porque es donde llevo la deco y bueno ahí está y nada, voy a secármelo del todo, ¿eh? completamente y nada, voy a utilizar el Pro Flat Brush de Thermix que ya os enseñé que me lo enviaron y bueno, así veis como me aliso el pelo con él y bueno, lo que hay que hacer es encenderlo de aquí el botón de encendido apretamos hasta que se encienden las lucecitas y ahora se va a ir calentando que no tarda mucho voy a aprovechar mientras se va calentando para ir haciéndome la primera la primera partición de cabello yo lo hago de manera súper sencilla ya sabéis que siempre os he dicho que no soy nada mañosa pero nada para el cabello y bueno, simplemente con una pinzita me voy haciendo me voy recogiendo el resto y voy dejando así capitas de pelo pues ni muy finas ni muy gruesas vamos esto todavía se está calentando así que espero un poquito ya está completamente caliente que se calienta a 200 grados que es el máximo de temperatura que tiene el cepillo y yo lo que hago es bajarlo simplemente dándole al botoncito de nuevo una vez va bajando o subiendo la temperatura y yo lo bajo a 180 porque bueno yo tengo el pelo bastante finito pero aún así si necesito que tenga algo de temperatura porque si no me cuesta mucho alisarlo porque mi pelo de por sí pues ya sabéis que es rizadillo y bueno pues yo lo que voy haciendo es tan simple como ir peinándolo para mí es más fácil utilizar este cepillo que unas planchas porque me da la sensación de que lo agarro mejor tengo menos miedo a quemarme y me funciona perfectamente así que poco a poco voy cogiendo mechoncitos como os digo yo lo hago de manera muy rudimentaria porque no ni soy peluquera ni lo pretendo ni nada y bueno lo voy haciendo es eso peinarme porque es que encima lo que es la cerda no quema entonces es que puedes pasártelo cerca de la piel así sin ningún problema está genial la parte de atrás tampoco quema nada así que está muy bien y bueno básicamente lo que os digo poco a poco por capas vamos alisando ahora lo meto por dentro siguiente capa exactamente igual como os digo yo primero doy una pasada así por encima lo hago por todo el pelo por toda la capa mejor dicho y luego por debajo para alisarlo tanto por arriba como por debajo y ya por último la última capita que como yo suelo llevar la raya al lado me la voy a echar toda hacia aquí y bueno voy a trabajarlo por aquí de todas maneras cuando ya lo tengo todo alisado me gusta dar un repaso porque lo bueno que tiene este cepillo es que ayuda realmente es muy práctico para lo que es el repaso o como me comentaba mucha gente que les venía muy bien a personas tanto de cabello liso como a las que se lo alisan porque digamos que yo me lo aliso hoy y mañana está ahí entre pinto y valdemoro y así lo que haces es pues pegarte un chute con el cepillo es más rápido para volverlo a alisar y que digamos para pegar el reto que vamos y bueno pues simplemente como veis todo el rato he hecho lo mismo aquí me doy como es la capa de arriba la que tiene que quedar más pulida me doy las pasaditas y pelo listo como veis la verdad es que me gusta muchísimo porque deja un liso bastante natural y algo primordial para mi con volumen ya sabéis que a mi me gusta muchísimo que el pelo tenga volumen y algo que no me gusta del alisado a plancha es que a mi al menos me queda súper 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 lamido y bueno yo que tengo la cara gorda más el pelo todo pegado a la cara no me gusta nada así que bueno así por lo menos me veo un poquito mejor que yo siempre me veo muy rara con el pelo liso y bueno voy a dejar que se enfríe bien el pelo mientras me voy preparando las cositas del maquillaje comenzamos con el tutorial como siempre aplicando un primer voy a utilizar este de Jordana y bueno lo aplico por todo el ojo como siempre parte superior e inferior y a continuación lo que voy a hacer es maquillarme las cejas primero las peino bien con el gubillón y primero que nada cojo un lápiz un pelín más oscuro este es el tono Júpiter de los Brow Divine de Nabla para rellenarme en esas zonas donde tengo menos pelito o bueno como es mi caso me estoy intentando dejar crecer un poco de pelo y por lo tanto pues tengo que rellenar hacer pequeños pelos para que parezca que bueno que tengo pelito ahí vamos que es al inicio de la ceja como estáis viendo y también al final que como veis la tengo muy cortita así que me la estiro un pelín me hago ahí un pelín de pelito falso porque bueno lo necesito cojo ahora el tono Neptune también de los Brow Divine de Nabla para ya rellenar el resto de la ceja y bueno que ya difuminar bien los tonos y que quede pues rellena pero bueno dentro de una naturalidad paso a las sombras voy a coger la Peachy Sun Cream de la Sweet Peach de Too Faced y va a ser la sombra que voy a utilizar para iluminar bajo la ceja así que la aplico por todo el párpado fijo y cojo ahora dos sombritas de la misma paleta la Candied Peach y la Georgia mezcladas para la transición voy aplicándolas ya de manera difuminada a lo largo de toda la cuenca del ojo y las voy llevando a un poquito hacia afuera porque ya sabéis que a mí me gusta que las transiciones se vean cojo ahora la sombra Poline de la paleta Duochrome de Neve para aplicarla en la zona del lagrimal que va a ser nuestra sombra de luminosidad y bueno es un tono doradito precioso cojo ahora de la misma paleta la Mela Strata y la voy a aplicar por todo el párpado móvil a toquecitos va a ser digamos la sombra principal del look y bueno es una sombra preciosa entre morada con reflejos verdosos es súper bonita también la aplico bajo las pestañas inferiores de la misma manera y difumino un pelín el corte de esta sombra en la cuenca cojo ahora la sombra para la eye set de la paleta After Dark de Urban Decay y la voy a utilizar para dar oscuridad en la parte final del ojo así que la voy a aplicar en la V externa desde las pestañas inferiores hacia arriba creando una pequeña V C como vosotros le llaméis y ahora sí que sí vamos a difuminar este color a tope a tope a tope tiene que quedar muy muy bien integrado voy a ir llevándolo también un pelín hacia dentro de la cuenca para marcarla un poquito con el azul y bueno pues por supuesto difuminamos todo parte inferior parte superior ahí dándole a tope ahí he cogido un poquito más de la sombra azul para aplicar un pelín mientras estoy difuminando y que no se pierda tanto porque bueno como difuminamos un montón es normal que se pierda un poco y ahora humedeciendo un pelín el pincel con un Fix Plus o bueno este es el de Milani reaplico un poquito de la sombra Melastrata también para dar un poquito de intensidad después de todo el difuminado hora del eyeliner como siempre con mi gel liner de Inglot super favoritísimo y bueno voy a hacerme el eyeliner a mi manera a mi rollo pero ya sabéis que es totalmente opcional podéis hacerlo podéis no hacerlo podéis utilizar el producto que vosotros queráis incluso el color que vosotros queráis y por ahora voy a dejar los ojos así porque voy a continuar con el rostro y luego los terminaremos comienzo con el rostro como no con mi queridísimo primer verde de Kiko ya sabéis que yo siempre me lo aplico con las manos es como mejor resultado siento que me da cojo un corrector verde este es el de la línea hipoallergenic de Belle y voy a ponerme un pelín en los granitos y zonas más enrojecidas del rostro lo aplico también con los dedos y lo difumino también con los dedos voy a utilizar voy a utilizar el primer de ojeras de Catrice que creo que no me lo habéis visto en ningún vídeo y bueno simplemente lo que hace es alisar bastante la zona que las pequeñas arruguitas se disimulen bastante y bueno está muy muy bien de verdad ya os dije que me gustaba mucho y bueno pues para que lo veáis también voy a ponerme la base de maquillaje como estáis viendo voy a utilizar la Studio Fix Fluid de MAC que hacía muchísimo tiempo que no la usaba así en ningún vídeo y ya que he quedado por la noche y quiero bueno una buena cobertura buena duración y demás pues he elegido utilizarla me la estoy aplicando con la Beauty Blender esta es la Beauty Blender original la que era color rosa palo no sé si la recordaréis que me la compré que era una edición limitada o algo así pues bueno tras el primer lavado se convirtió en blanca ya no es rosa es blanca para el corrector voy a utilizar como no mi favoritísimo el Liquid Camouflage de Catrice y bueno yo ya sabéis que me hago unas dos rayitas bajo los ojos más o menos y luego paso a difuminarlo con un pincel agachando bien ahí para que se abra bien la ojera y poniendo mis caras para sellar el corrector voy a utilizar el Luxury Powder Banana de Makeup Revolution que me gusta mucho y bueno simplemente dando unos toquecitos con el pincel para sellarlo todo bien sin marcar las arruguitas ni nada y así que nos dure muchísimo más el corrector a mí así me dura todo el día la verdad para sellarme el rostro con los polvos matificantes voy a utilizar los sueltos de NARS en el tono Beach y bueno me los aplico un poquito por todo de manera ligera pero bueno asegurándome de sellar bien todo el maquillaje para dar un poquito de color al rostro y un poquito de forma voy a utilizar el polvo bronceador más claro de la paleta Contour Spectrum de Zoeva que me super encanta y bueno voy contorneando un poquito todo el rostro como veis de manera bastante difuminada no estoy marcando en exceso como colorete voy a utilizar los polvos de la colección Pretty Juicy de MAC que se han convertido en un imprescindible para mí me parece que tienen un color ideal que pega con cualquier maquillaje y los estoy utilizando muchísimo y como iluminador el High Beam de MAC también que es una pasada de precioso me lo aplico en la parte alta de los pómulos arco de cupido y un pelín en la nariz voy a finalizar los ojos y las cejas lo primero que voy a hacer es fijarme las cejas con el fijador con color de Zoeva que la verdad es que me va bastante bien me gusta mucho me rizo las pestañas como veréis no me he puesto nada en la waterline ya en su día no me puse nada y bueno podéis poneros un lápiz el que vosotros queráis y como no máscara de pestañas que voy a utilizar la Rock Couture de Catrice que se ha convertido en mi super favorita me encanta esta máscara y aquí tenéis el look de ojos completamente terminado como veis un look super fácil de hacer pero es que las sombras son increíblemente preciosas pero preciosas un look colorido pero a la vez también bastante suave y que bueno que espero que os guste y bueno finalizamos ya el maquillaje con los labios lo primero que voy a hacer es perfilarme con un perfilador de estos transparentes este es el Ghost de Nabla que me gusta mucho y bueno pues super sencillo perfilar todo todo el perfil del labio y como labial voy a utilizar uno de los Made Me de Sleek en el tono Fandango Purple que sin duda es uno de mis rosa morados favoritísimo de siempre es un color precioso de la hay que ver que caretos cuando nos pintamos los labios y bueno chiquis pues aquí estoy ya con el maquillaje completamente terminado como veis un look bastante colorido y bueno para los que visteis la foto que subí a instagram y los que me pedisteis que lo grabara veréis que he cambiado el color del labial en aquella ocasión utilicé una mezcla de los labiales creando así un coral rosado y hoy me he puesto un color rosa morado mucho más potente porque bueno la verdad es que me apetecía y ya que he quedado por la noche pues la verdad es que me apetece un poquito más de color y bueno pues voy a vestirme porque claro no me voy a ir con la camiseta a andar por casa y ya que estoy os voy a enseñar el outfit lo que me voy a poner y bueno me voy a poner este mono de asos a ver este mono de asos que ya lo conoceréis tendrá un par de veranos ya la verdad es que ya tiene tiempo toda la parte superior es así como veis con las florecitas en tonos bastante variados y un poco a conjunto con el maquillaje lleva bastante escote es un escote cruzado y es de manga corta y luego toda la parte inferior es negra es un mono largo es de pantalón largo voy a acompañarlo con este bolsito que también es de asos lo compré en unas rebajas ahora también un par de años que es muy mono con un lacito iba a coger una cartera de mano pero he pensado que mejor que me lo pueda colgar porque luego acabo muy harta y me voy a poner estas cuñas que son de Buno Aroti y también tienen un porrón de años siento no enseñaros mucha novedad aunque pronto o bueno en cuanto pueda grabaré un haul de ropita de verano aunque tampoco tengo mucho que enseñaros pero bueno para que lo veáis son unas cuñas como veis de bastante bajitas muy cómodas y la verdad es que muy monas las tengo en negro también porque me gustaron tanto que me las compré en dos colores y como complementos bueno me voy a poner un reloj reloj negro este de aquí que así me quedan 15 minutos he quedado a las 10 este anillo de aquí que es de joyería bisuca que es una pasada es uno de mis anillos favoritos el reloj es de Bershka que se me había olvidado decirlo y los pendientes de aro de Happiness Boutique que me super encantan así que nada voy a vestirme corriendo y bueno chiquis ahora si ya estoy completamente lista así que me voy corriendo y me voy despidiendo también contadme abajo en los comentarios que os ha parecido el vídeo si os apetece que de vez en cuando grabe algún get ready with me de este estilo y bueno lo que vosotros queráis ya sabéis que me lo podéis dejar abajo en los comentarios que me hace mucha 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 ilusión yo abajo en la cajita de información os voy a dejar todos los productos utilizados links, mis links a redes sociales y todas esas cositas que os dejo siempre así que no os olvidéis de echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis y no os apetece perderos nada y por supuesto dejarme vuestra valoración del vídeo que si veo muchos me gusta sabré que os ha gustado el get ready with me y grabaré alguno que otro más así que bueno chiquis me despido ya pasadlo muy bien si hacéis algo esta noche yo me voy a ver que tal se tercia la cosa y nos vemos súper súper pronto en un próximo vídeo mil millones de gracias chao